Gisela, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo estás? Bien, yo ando a buscar a mi hijo al colegio y no voy a declarar absolutamente nada. Bueno, pero queremos saber... Con respeto, por supuesto, a ustedes que están trabajando. Claro. Bueno, no sé si tú pudiste escuchar las últimas declaraciones de Díguan. También es importante saber tu palabra, ¿no? Sí, ¿para qué no es importante? No, porque si no queda como la única verdad. No sé si tenés algo que decir al respecto. En realidad la única verdad que hay es como cada uno tiene su conciencia. ¿Pero qué te genera? ¿Que se quiera revincular otra vez con tu hijo? ¿Que esté pidiendo? No, no voy a decir nada al respecto. No tengo ganas de declarar por ahora. En otro momento lo voy a hacer. ¿Sentís que piensa en él y no piensa en el nene poniéndose en esa posición? Me voy a guardar por ahora lo que siento al respecto. ¿Se te nota un poco así como dolida? No sé cómo estás estos días. Me imagino que te van a estar contactando. Y qué sé yo. Fácil no es, pero bueno. Cuidado atrás. Y bueno, por ahí viendo... Ahora les voy a pedir por favor si me dejan tranquila porque... Yo tengo que buscar a mi hijito del cole. Pero es que no voy a decir nada, o sea, entiendo que estén acá ustedes y los respeto un montón, pero yo no tengo ganas de hablar. ¿Y esto de que ahora quiera volver a ese teatro? No, pasa que está saliendo ya. Que quiera hacer teatro, que se quiera... Perdón, chicos. Pero digo, por ejemplo... No, filmen que está mi hijo, por favor. Un segundito. Pero es que no quiero hablar. No quiero decir nada ahora. Por favor, se lo abor. Ahí está. Bueno. Gisela, a ver, ¿cómo la sintieron? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la escucharon? ¡No! ¡No! ¿Por qué querés que diga? A ver, Dani, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, Dani? ¿A qué te refieres? Porque me parece que ante la acusación que hizo Ariel la semana pasada con respecto a sentirse un hombre golpeado y, sobre todo, como contaba Corita, en el punto donde dice que hasta lo persiguió con un cuchillo, digo, me parece que lo mínimo que podría hacer públicamente es decir, ¿eso es verdad o eso es mentira? Digo, no le costaba nada en toda esa caminata que podría haber parado dos minutos. ¿Está obligada a decirlo? No. No, nadie está obligada a decir nada. No, 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 no. Está obligada. Nadie está obligada a decir nada, pero sí defenderte. Si a vos te ajustan de algo... Tenés un lado donde él quiere tener un vínculo con un nene que no es su hijo. Quizás eso no suma nada ni a ella como mamá, traerle un problema, una explicación, explicarle al nene dentro de casa. Por eso no me entiende ese tema. Eso es por un lado. Y después lo de la violencia es por otro lado, pero realmente ella creo que no quiere hablar del tema del hijo. Porque me parece que esa revinculación me parece un poco tirar los pelos, más allá de que respeto muchísimo el sentimiento que pudo haber creado Ariel D. Igual con ese niño, digo, además de justamente los primeros momentos. Ahora, hay un vínculo, perdón, para... Termino la idea, es un segundo. Un sentimiento que ella fomentó. Chicos, fueron dos años. Un sentimiento que ella fomentó. Casi tres años. Casi tres años. Gisela lo fomentó. Pero ¿cómo vamos a hablar de fomentar un vínculo cuando hay una persona adulta? O sea, eso nace, chicos. No es que se fomenta. Eso nace naturalmente. Tiene que ver, es un niño sin recipro... No le puedo ofrecer la reciprocidad. Él generó ese amor por ese chico que creía a su hijo. Descabellado y entiendo que Gisela no quiera... Pero Gisela sabía que no era. Si querés, ahora voy a eso. Pará. Porque si no, nos mezclamos todos. ¿Qué haces en esa casa, Gisela, sin resolver este fucking duelo hace mil años? Y le das la mitad a este señor que le corresponde y te quedás con la mitad a vos. Porque eso tiene que ver también con una resolución sana de un vínculo. No funcionó. Terminó pésimo. Bueno, dale lo que le corresponde. Porque también, lo habíamos mostrado mil veces acá, se instala en un lugar y no le da tampoco el alquiler de lo que costaría la mitad de esa casa que tiene dos terrenos en Palermo y cuesta arriba de medio palo verde. Pero esa parte ya está resuelta, ¿o no? Todavía no. La justicia se lo viva. No, no. No era mitad para cada uno, ¿no, Tartus? ¿No era mitad para cada uno y ya? No, no, no. No, porque Gisela le mandó, como suele pasar, digo, una cotización, que particularmente siempre por la persona que ocupa suele ser la más baja, y lo que Ariel quiere es una cotización lógica a los valores del mercado de hoy. Pero eso se tiene que resolver. Ahora, darle un régimen de visitas a una persona con la que todo terminó mal, y no desarrolló un vínculo en conciencia de un niño que todavía no hablaba. Estas situaciones no se resuelven como uno quiere, sino como uno puede. ¿Qué significa esto? Cuando salís ante una cámara y un micrófono, muchas veces hay preguntas para las que ni vos mismo tenés respuesta. Entonces, se hace muy difícil tener que responder la pregunta imposible. Ahora, Ventura, estuvieron casi tres años conviviendo, y ahora hace nueve años que no se ve Dijuan con el niño. No, 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 pero perdón. A ver, hay algo que se está ocurriendo. Muchas veces los chicos son... Un cariño con la criatura lo podés ir teniendo. A ver, los chicos muchas veces son la variable de ajuste. Es decir, para razones que tienen que ver con cuestiones comerciales, civiles, resarcimientos, equiparación económica, todo eso. La manera de ajuste, cuando no se puede probar o demostrar en tribunales, la manera de ajuste es una criatura. Gracias.